De Catombe, una vez más en Villa Carlos Paz, después aquí el éxito también que tuvieron en nuestra ciudad. Todos los fines de semana, de enero y febrero también. Exactamente, de enero y febrero, viernes, sábado, domingos y lunes, acá en el Teatro del Sol, en la Sala 2, a las 22 horas. Bueno, qué expectativas de una temporada más de Catombe, este grupo de trabajo que hace mucho vienen trabajando juntos. Sí, la verdad que estamos muy contentos, pero nosotros venir a Carlos Paz es como sinónimo de joda también, ¿no? Porque es como, venimos acá y estamos felices, salimos un montón, nos divertimos muchísimo, nos encontramos con gente conocida, amigos, que hace mucho que no vemos. Entonces, bueno, la verdad que la pasamos bárbaro. Y se trabaja a la vez también, ¿no? Sí, se trabaja también, che. No, es solamente joda. No, sí, trabajamos, trabajamos, la verdad que estamos todos los fines de semana y bueno, es como que al ser un grupo de amigos, qué sé yo, no sé, uno no lo siente capaz como algo tan forzoso o difícil. La verdad que disfrutamos mucho. ¿Viene con algún cambio, en este caso, la comedia, lo que había sido lo que presentaron en Carlos Paz? Sí, porque imagínate que hicimos más de 100 funciones desde que terminamos el año que estuvimos acá. Estuvimos por todo el país y nosotros vamos modificando todo el tiempo la obra. Aparte tiene más cosas de lo que hacemos en los videos, tiene la vida en canciones que antes no estaba, está mucho más dinámica. Y al probarla tanto le dejamos como los mejores momentos. Entonces, es como que la obra tiene los momentos más graciosos y al nivel 100. Yo creo que al hacerla tanto la vas mejorando y hoy creo que es la mejor versión. Y qué increíble esto, ¿no? La repercusión mediática, la repercusión que están teniendo a través de las redes sociales. Usted y la gente, ¿cómo los viene a ver después? Sí, es increíble como un cambio de paradigma, de pasar de que acá esté la gente de la tele. O sea, el primer año que estuvimos acá, acá estaba Flor de la B y todo el elenco que estaba en Tinelli. Y hace dos años que estamos nosotros en esta sala. Para nosotros fue muy loco cómo tan rápido las cosas cambiaron. Y cómo nos hicimos lugar en una plaza que siempre era históricamente para los personajes de la televisión. Los personajes de la farándula. De golpe estar acá viniendo de las redes para nosotros es muy fuerte, sí. Lo bueno de esto también es que ya tienen algunas premiaciones. Usted, el grupo, el equipo, algunos actores en particular. Sí, el año pasado tuvimos, bueno, yo gané el premio actriz de reparto. Era mejor actriz de reparto. Después ganamos el Carlos de la gente, que es el que vota a la gente. Ese fue fuertísimo para nosotros porque, bueno, un poco de esto. Venimos de las redes sociales y haber ganado ese era bueno. No sé, era como para nosotros el premio final, el mejor, lo mejor con lo que nos podíamos ir de la temporada. Y después, ¿alguno más? Sí, Lucas. Figura en redes, Lucas. Figura en redes, premios Voz, sí. Hacemos una breve reseña de lo que se va a encontrar el público aquí. Que venga a verlo a la noche, al Teatro del Sol, a sala número 2, viernes, sábado, domingo y lunes. Viernes, sábado, domingo y lunes. Bueno, Buda por la Borda es una obra muy divertida, es muy familiar. Para toda la familia se ve, como decía Agus, mucho de lo que hacemos en los videos. Pero, digamos, si vos nunca viste un video de Catombe, no pasa nada porque es una historia que empieza, termina. Cuenta la historia de dos, un novio y una novia que se van a casar en un barco y empieza a pasar de todo. Pero de todo, de todo. Entonces, nada, nada. Lo que menos te imaginas es súper gracioso y vienen mucho a vernos en familia. Y es muy divertido ver cómo desde los más chiquitos hasta los más grandes se matan de risa. ¿Qué tipo de público es el que mayormente lo siga a ustedes? Digamos, ¿qué segmento? Y los adolescentes, sobre todo. Entre adolescentes y preadolescentes sería como nuestro público más fuerte. Pero, bueno, como te decía recién, quizás ellos son los que se enteran que estamos acá. O los padres se enteran que estamos acá y dicen, che, mira quiénes van a estar. Y vienen en familia. Para nosotros eso está buenísimo porque, de repente, nuestro contenido en YouTube es familiar. Y nos pasa mucho que, por más que lo vean adolescentes, lo ven con toda la familia. O sea, los domingos se ponen los videos de cada tome y se ven uno atrás de otro. Entonces, venir al teatro, todo el grupo familiar junto y poder vernos en vivo es una experiencia que está zarpada.